Basado en una historia 100% real no fake Es él, el gamer más pro del mundo ¿Más que Inuyasha? Mucho más, dicen que termina Metal Slug con solo una moneda ¡Con una moneda! ¡No! ¡Eso es imposible! Así de chingón era tu carnal cuando tenía tu edad Nadie le ganaba en las maquinitas ¿Maquinitas? De esas grandotas, ¿no? Sí, con una palanca y muchos botones Y para jugar tenías que ir a la tiendita o a las tortillas y echarle una moneda de apeso, ¿cierto? ¡Simón! ¡Qué flojera la DVD! Lo que pasa es que tú eres una millennial Estos chavos de ahora, les falta barrio y cultura ¡Es mejor jugar esto! No te hartas, Umaru, ¿qué tanta pendejada estás jugando? ¡Se llama Danganropa! ¿Que me quite la ropa? ¡No seas mamón, carnal! ¡Así se llama esto! ¡Está bien entretenido! ¡Deberías jugarlo! ¡Es el mejor juego del mundo! Lo mismo decías de Mystic Messenger ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Nuevo juicio! ¡No! ¡Me mataron a mi novio 2D! ¿Eh? ¿Todavía está despierta? ¡Pinche rata! ¿A qué horas te vas a dormir? ¡Ya casi acabo, carnal! ¡Me vale! ¡Esta morrilla no tiene llenadera! ¡No come, no limpia, no graba, reprueba, cálculo! ¡No hace nada! ¡Voy a ocupar dinero! ¿Para qué? ¡Para ir a Lox a comprar mi juego en Steam! ¡Eja de tú! ¡Ya duérmete! ¡Ya despiértate! ¡Apúrate que me andoviando! ¡El agua! ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Por qué llegas tarde? ¿Andas crudo o qué? ¡Crudo que debe tanto jugar Dangan ropa! ¡Oh, no! ¡Este friki ya también cayó! ¡No puede ser! ¡Está bien chido el Dangan! ¿Eh? ¿Por qué anda de rata a todo mundo? ¡Rayos! Tengo que hacer algo con la viciosa Domaro ¿Eh? ¡Vaya, vaya, Evina! ¡Cada vez te veo más legal! ¡Muchas gracias! Oye, ¿tú sabes cómo quitarle lo vicioso a una chica que está traumada con un juego chino llamado Dangan ropa que anda muy de moda? ¡Claro! ¡Es muy sencillo! Solo tiene que comprarle a esa rata otro juego que tenga sus bandos con pistolotas y olvidará por completo el actual que está jugando ¡Qué buena idea! ¡Gracias, chichina! ¡Digo, Evina! ¡No, no, no! ¡No tiene por qué agradecerme nada! ¡Es un placer! ¿Todavía no es legal? ¿Todavía no es legal? ¡Mira, Maru! ¡Te traje el juego de amnesia! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Aquí tienes! ¿Qué te parece? ¡Que algo quieres, cabrón! ¡Pero aprovecharé el bug! ¿Te salió caro? No importa, con que ya hayas olvidado Dangan ropa ¿Dangan qué? ¡Excelente! ¡Ya no está enviciada con ese jueguito chino! ¡Prepárense, pequeñas ratas! ¡Todos se vienen! ¡Los nuevos monitos chinos! ¡Nuevas locaciones! ¡Nuevos asesinatos! El nuevo Dangan multiversiones en Full HD 4K 100% real no fake Con 20 finales alternos en la versión 3 y 4 Con figuras incluidas para todos ¡Gracias! ¡Gracias!